César, ¿qué tenemos hoy en SeraQ? Hoy en SeraQ tenemos el... Yo alarmado, yo alarmado. Hoy en SeraQ tenemos lo que sucedió este fin de semana con la super mega cartelera de Mayweather vs. Logan Paul. Cabrones, a mí no me importa, pero si después de que yo haga esto, como que digan algo, como que una palabrita o algo, porque me molesto, porque digo algo y se quedan así. Es que estos son tres minutos. Sí, no importa, pero digo como que rápido y furioso o algo así. Pendiente de eso. Síguelo. Entonces, después de eso hablamos de... Hablamos del iOS nuevo. ¿Qué ligo? Después de eso hablamos de... ¿Julia Kelleher? ¿Julia Kelleher? Y luego de... Hablamos de... Pipo y sus premios para la vacuna. Caldito de basura. Exacto. Después de eso hablamos de Loki. Eso es lo nuevo. Importante. Importante. Y entre medio hablamos de lo que sucedió con el asesino del surfer en Rincón, que lo mataron también. Y bueno... Hablamos de Twitter Prime. Hablamos de Twitter Blue y hablamos de un par de cositas más. Esténse pendientes. Estuvimos como bien en todos lados. Y eso fue gracias al oficial número uno de este podcast, Fotografía Clemente. Fotografía Clemente. Fotografía para cualquier locación. Si les da fotos para bodas, baby chaval, fotos en la playa, fotos en el morro, fotos en New, fotos en el Normandie, fotos donde tú quieras. Fotos en la luna. ¿Cómo se llama este? SpaceX. No, no, este... El de Jeff Bezos, que va a parar una hora con seis panas. El mes que viene. El mes que viene. Él se va a llevar a Fotografía Clemente. Yo no sé qué van a hacer ustedes. Así que en julio no hay fecha. Julio no hay fecha. Busca Fotografía Clemente en Facebook, Fotografía.clemente en Instagram y Fotografía.clemente.com. Pasa por ahí. Dile que te vengan a hacer el Q. Yendo a Deportiva y te van a tratar de show. Y tenemos que agradecerle al segundo auspicio del DSR-IQ, Girasón Baichari. Girasón Baichari. Girasón Baichari Facebook en Instagram, girasonpr.com, para que vean todos los prises que tienen. Camisa, sticker, you name it. Acuérdate, estamos en el Pride Month. Haz tu bloguito Pride. Ellos te lo van a imprimir rapidito. No vas a tener que esperar. Un sellito bien cool para tu teléfono o algo así. Ellos te lo hacen bien chévere. Mira, by the way, quiero enviarle un saludo a Rafa, que Rafa estaba preocupado porque el capítulo que nos cogimos en la Semanita Libre no salió y estaba preocupado. Me dijo, mira, está bien, está todo bien. Rafa es la bestia. Este es el fanático número uno en este podcast. Hay que mandarle unas cositas a Rafa. Rafa y sus calzos. A Rafa le gusta el perico, yo lo sé, yo lo sé. Sí, sí, sí. Él tiene un harem. Él tiene un harem. Es verdad. Él tiene un harem. ¿Qué es eso? Yo te explico ahorita. Exacto. Nada, él... ¿Los árabes y sus mujeres? Sí, él tiene... Es él, 80 mujeres y se chicha. Hay que entrevistarlo. Disfruten de este capítulo. Rafa, gracias por escucharnos, ¿verdad? Bien agradecido. Espero conocerte pronto. Rafa, esto es por ti. Arancamo. Zúmbalo. Disfruten de este capítulo de Serequiu. Dale play, dale play. ¡Caah! High five. No me puedo mirar, no me puedo mirar. ¡Ay, mi cuello! Estamos ready. Sir, sí, sir. Estamos en... Estamos loading. Estamos loading. Estoy ready. Estoy ready. O sea, es como cuando Apple te dice como que está... El update está ready para instalar, solamente tienes que darle yes. Yo estoy así de ready. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a otro capítulo de Serequiu. Serequiu, el podcast número uno en sus corazones. ¿Y el que no lo sepa? El que se entere. Se entere. ¿Qué está pasando, familia? ¿Qué es lo que hay? Pues nada, aquí ya tú sabes. Adolorido. Hace una semana hoy en mierda. Es un culo de semana. Pero nada, estamos aquí. ¿Qué se escucharon que se parece a un mangran, Cerso Clemente? ¿Qué está pasando? Oye, digo que estoy glitchado hoy porque me duele el cuello con cojones. Vamos a hacer esto. ¿Por un accidente? ¿Para la izquierda? Fíjate, para la izquierda, lentamente puedo mirar bien. Ah, pues te voy a ir con cojones. Pero si lo intento para la derecha, ¿cómo que? Te voy a ir con cojones hoy. Estoy listo. Y ese que ven con esas suculentas gafas, el gran aumento, realmente, ¿qué está pasando? Así que al agua, así que al agua. Estoy rompiendo vicio, eh. Ya el perico no llega a Bayamón. ¿Ves? Cosas que pasan. Culpa del huma. Te faltaba. Tú tenías que estar en la foto esa que decía 53 toneladas de perico. Sí, sí. Cabrón, esa foto está bien hija de puta, es mal. La voy a poner aquí. Esa foto está bien hija de puta, caro. Era, este, que Bayoway que lo mencionaste ahora, ¿sabes que viene un update nuevo para Apple? Sí, que viene ahora. El 15. iOS 15. Y entonces, pues vienen emojis nuevos, como siempre. Pero, ¿sabes que está, quiénes están bien contestando con ese nuevo update? ¿Quién? La Psycho. ¿Por qué? Porque ahora, cuando te haces FaceTime, se puede ver que tú estás haciendo en tu screen. Ah, lo vi que puedes, como que Screenshare. Screenshare. Psycho, las estoy velando. Yo iba a decir que es hora de cambiarme a Android, pero. Cuídense, muchacha, cuídense. Va a ser compatible con el Android, el FaceTime. No, y vi que también, bueno y malo, pero que si tú lo conoces en el Do Not Disturb y alguien te envía un mensaje, te dice como que el teléfono está en Do Not Disturb. No puedes ni echar la cabeza para hacer el cabrón. No, no, no. Yo creo que es hora de volver a los Nokia, a los Razor. Black y Perde. Black Berry. Esta es tu oportunidad. Sí, ya es el comeback. Daddy, ¿cómo estuvo tu semana? Todo igual de mierda. Bueno, el weekend estuvo fiaú. O sea, lo debíte para los muchachos y estrenales campeones de un torneo que no sabes cómo se llamaba. Felicidades. Pero campeones. Este, bueno, pero nada, aparte de eso, evito el weekend, jugábamos, ganábamos. Este, y nada, mano, la semana normal del part-time. Bye, duro, ando a los muchachones. Mira, servicio quiero práctico. No pago por esto, pero eso da, Pop Health PR, búscalo en Instagram. El doctor Adrien Collazo pasa por ahí, dirá que mandó a nosotros y nos va a traer bing. Ah, pues, Celso, Celso, ya que te duele todo, tú buscas en Instagram, Pop Health PR, con el doctor Adrien Collazo. Dale, dale, dale. Y le dice que te enviaron parte de Sistema Elite y te van a traer bing. Dale, dale. ¿Qué más, Aquina? Sí, sí. O sea, este, yo creo que es la mejor promoción que se ha hecho sin planificar. Saludito a Pocah. Oye, porque está cabrón, está cabrón, porque, ¿cómo entiendes? Son cositas que pasan con la edad, con la edad. Es que ya entraste, ya entraste. Estamos ahí en los 100 metros, ya no estamos ni en la curva, ya estamos en los 100 metros. No, para cuando salga esto ya. Para cuando salga esto ya me mamé, ya me mamé. De aquí por una silla de ruedas. El check engine va a ser. Tengo seguro, el mío está prendido como el de los 21. Mira, ¿ustedes saben quién perdió el check engine la semana pasada? Lo campó el. Ese pesca, bicho. Ok, espérate. Por el dorado, Puerto Rico. Vamos a poner un orden. Primero de la situación de la pelea y después de la pelea como tal, para llevar una línea. Ok, ok. ¿Qué piensan primero que lo hagan por el pelea con Floyd Mayweather? Que en verdad se las doy a los dos, porque son excelentes habladores de mierda, y son excelentes personas robándole el dinero a la gente. ¿Viste lo que dijo Mayweather después de, creo que fue el lunes después de la pelea? Claro, que él robándole dinero legalmente a la gente, él es el mejor. ¿El Edson Dester? Y es verdad. De robar el banco legalmente. Y el tipo está, o sea, el tipo ha vivido de peleas que, diablo, vamos a ver la pelea de Mayweather. Eso fue una mierda, no puedo comprar una, diablo, para Mayweather. Vamos a comprarla. Exacto, exacto. Es como que... ¿Cuánto le pagaron a él por esta pelea? Bueno, lo campó, yo creo, lo campó, supuestamente limpio de la cartera, se metió 20 millones de pesos. O sea, que Mayweather se tenía que haber metido el doble. Va a comprar el dorado ahora, hijo de puta. Sí, yo creo que... Yo me acuerdo con quien está hablando que obligado, ellos después de esa pelea son panas y ya mismo aparece Mayweather bebiendo ron y jodiendo un dorado por lo menos un weekend. Fácilmente. Yo escuché, pero no de una fuente muy fidedigna, que Mayweather no se debe al ring si no hay 100. Sí, vamos a ponerlo así. Yo lo creo, porque él no cobra menos de 100 desde la pelea de la olla, caro. Yo voy a poner que a lo mejor esta pelea no se metió 100 en la cartera, pero yo nunca había visto a Mayweather que salga con tantos anuncios. Porque siempre los pantalones nunca... Lo que tenía era el money team y no tenía más nada. Tenía anuncios de Ethereum, tenía anuncios de OnlyFans, tenía anuncios de... Tenía una borra de OnlyFans bien graciosa. Y obligado, toda esa gente pagó un bicharle, chavos, que por lo menos en auspicio se tenía que meter un tortazo. Sí, pero acuérdate que eran... Y después perdió también. Acuérdate que eran 8 rounds a 2 minutos. Sí, pero cuando tú estás esperando una pelea de, a suponer, Canelo y Mayweather, que es a 12 rounds, que tú sabes que uno no lo tocan y el otro tiene la quija de acero, pues tú dices, esto se va a ir a 12 rounds. Tú sabías que nadie iba a noquear a nadie. Bueno, por lo menos yo no sé de boxeo y en el primer round yo me di cuenta que a los Van Paul no lo iba a noquear. No, pero, o sea, eso suelto verdad, pero lo que yo digo es que si durabas un round como quieras, durabas un round dura 8, OnlyFans y lo que sea. Ah, no, eso está pago. Pago, lo que sea, y vamos a ponerlo así, ¿cuánto Mayweather le va a pedir a esa gente para ponerle la gorra? Porque ese espacio de promoción se lo tenía que dar entre 20 compañías. Hay chavos con cojones ahí, por lo menos anuncios, ya hay un bicharle chavo. Y, ¿qué pensaron que Logan Paul salió con, lo anunciaron Fighting From Dorado, Puerto Rico? Esa es la huelebichería más grande que se ha tirado un gringo desde, no, no, mencióname uno. Desde que nos invadieron. Exacto. Muy probablemente, pero sí, ha hecho que jodida mierda, cabrón. Ahí me da mucha risa. Ay, cabrón, tú no eres de ahí, cabrón, tú llevas como dos meses viviendo ahí. Sí, pero yo creo que la estrategia de él es para yares, para los taxis. Full, full, por eso es que él está viviendo aquí, cabrón. Sí, sí, pero que para que digan como que ven, ven, ya yo estoy cambiando la ciudadanía. Estamos orgullosos de ti, cabrón. A mí me da tanta risa, la gente en las redes sociales, el orgullo de Dorado, puñeta, y la gente encojonada, eso me encantó, mano, de verdad fue un chiste, hija de puta. No, la pendeja es que yo era uno de los encojonados, ¿por qué? ¿Por qué? Porque con el vaciloncito, las cosas se vuelven realidad. Sí, sí, sí. No, pero el chistecito de Twitter prank con el chistecito, oh, how is this app free? Ahí lo tienen, cabrones. Pero cómo es, espérate. Pero eso es como un premium, eso es como un plus. Pero, ¿qué te da extra? Cabrón, nada, te lo juro, cabrón, nada, cabrón, nada. Pero, pero, bueno, puedes darle creo que save a los tweets. Más nada. ¿Cuántos pendejos tú crees que van a pagar esos? Ricky, un montón, cabrón. Ya, ya. Ricky, para tirar tweets y después nos pueda borrar el save. Es verdad, o sea, como que lo que llevan pidiendo en Twitter por años de años de años, que es como que, mera, déjame ponerle un botón de edit a mis tweets para yo poder editar si por lo menos pongo una letra mal. Pues Twitter, que no, que no, que no, que no. Es que eso no lo pueden hacer. Y con Twitter Blue, no, ni eso te ofrecen, cabrón. Es que yo creo que eso no lo pueden hacer porque, qué sé, vamos a ponerle un Donald Trump que tenía tanta gente. Si él pone algo mal, 100,000 personas en el tweet y él cambia una palabra, para poder cambiar el contexto completo, para poder cambiar el mundo entero con una palabra. Sí, pero qué sé yo, que te den un cierto tiempo para cambiarlo, como que, mera, tienes cinco minutos. Como Facebook, que él te da un cierto tiempo para tú editar el estatus o algo así. No, no, pero yo creo que no. Twitter lo va a hacer nada más que para no, como que para taparse el joyo, que no lo van a hacer por eso. No te ponen el botón de ir, pero te dicen, ahora no tienes 230 caracteres. Anyway, el punto es que con los chistecitos se llegan a la verdad. Así que, Logan, tú no eres de aquí, el chistecito tampoco me gusta, así que mamá me en el bicho. Hacho, a mí me tripea, me da risa, mano. No sé. Nada que ver. Él lo hace por joder. Full, full. Cabrón, es que, si tú lo miras, cabrón, sea de aquí o sea de aquí, cabrón, él hubiese sido un blanquito privilegiado de marista, cabrón, que él corre por las montañas de Dorado, de las haciendas de Dorado y eso. Vieron la casa. Sería igual de huele bicho. Vieron la casa que salió. Supuestamente tiene una casa de 10 millones de pesos, pero no sé quién le apreció porque yo puse a buscar el internet, como el internet no miente, obviamente, él está viviendo alquilado ahí y la casa costó 2 millones de pesos y ahora le dijeron a él que vale 10 millones de pesos. Qué bueno. ¿Qué quieren que hay pendejo? Ojalá y lo claven. Lo tienen que estar clavando. Que cueste 2 y pague 12, cabrón. Ah, ¿te gustó? Está, está el galete. Pero entonces, ¿y vieron la pelea? O sea, ¿qué me dicen de la pelea con motel? Mira, yo empecé a verla porque yo dije, ¿por qué vamos a ver? O sea, el chamaco brincó de pelear con chatas a pelear con uno de los boxeos. Yo tengo un regulo en la mente ahora mismo. Uno de los boxeadores considerados, uno de los mejores, ay, ¿cómo carajo lo digo? Uno de los mejores boxeadores, considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Ah, ¿pendejo, viste que lo siguió? Considerado uno de los mejores boxeadores del mundo porque para mí no es, pelea lindo, pero no es uno de los mejores. Hay gente que le mete más cabrón y tiene menos pauta. Lo más que tiene, 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 tiene el show, él es un show business. Pero, pues, mi pequeña opinión, que nadie me pidió. Y, pues, claro, vener de pelear con chatas a pelear con una figura súper importante en el boxeo, futuro follow of fame del boxeo. Y, pues, en el primer round, cuando quedaban como 43 segundos, el chamaquito empezó a tirar unos barrecampos que ni ahí en Barranquita los primos míos los tiran para darle a los burros. Y yo decía, pero ahí está lo que era. Porque era, era como que, como que, cero técnica. Es como que, cabrón, tú estuviste entrenando como seis meses. Ah, cabrón. Que, yo, contestando a tu pregunta, a mí me encanta perder el tiempo, pero sé cuándo y dónde. No la viste. Y no la vi porque yo sabía que iba a ser una mierda, cabrón. O sea, eso no. Es que donde yo estaba la tenían puesta en todos lados. Para eso, hubiese visto, qué sé yo, Monday Night Rock, cabrón. Es lo mismo, literalmente, cabrón. O sea, de una, desde que anunciaron la pelea, yo sabía que iba a ser una mierda. Tanta gente hablando de estupideces, de que no, que terminaron comprando a miles y miles de personas. Yo la veo necesito que la compraron. ¿Ya saltaron los números del Pay Per View o no? No, eso se tarda como una o dos semanas. Pero yo, en verdad, yo la vi, fue una mierda de pelea. O sea, este, yo creo que Mayweather apostó que Mayweather ganaba en cuatro, porque en cuatro yo la aprieto y lo quería tumbar. No lo pudo tumbar. Claro, porque él le lleva como un pie de altura y como 200 libras de diferencia. Pero. Hay que darle duro. No lo pudo tumbar. Él salió agresivo en el cuarto round y después no hizo más nada. Como, ah, pues vamos para los ocho. Obligados ellos tienen cláusulas en los contratos. Lo único que le doy a Logan Paul es que de ser youtuber, él aguantó ocho round con Mayweather. Eso es lo que hay que, en verdad, ese cabrón es un huele bicho y es un cabrón, pero hay que admirarlo. Mira, le aguantó ocho round a Mayweather. El tipo en el mundo del de YouTube y la hostia, si ahora hace un videíto de tres minutos con Mayweather, está cabrón. Fue un paro. Sí, tiene millones de videos. Y el cabrón se metió, o sea, Mayweather no fue al mundo, él fue al mundo de Mayweather y como que no lo hizo, o sea, no lo hizo mal. Le metió los ocho de round y hizo una, bueno, hizo una mierda, pero no, pudo haber lucido peor. Como. Y si lo invitamos para acá, cabrón. Yo le se apunta. Vamos a hacerlo. Pero tengo que dormir primero para poder hablar, cabrón, no puedo hablar en español. Y... ¿Viste la palabra ocho cinco? Vi, vi que lo noquearon, pero vi que ganó. No, él perdió. Él ganó. Sí, pues la decisión. ¿Cómo te noquean y tú? Porque lo tumbaron en el cuarto round, pero él se levantó. Ah, pero no lo noquearon. Aparentemente y alegadamente, según lo que leí, él había ganado los primeros tres rounds limpios. Lo que pasa es que el tipo lo cogió con una derechita heavy y los tostusos. Mala mía, antes de que sigan con los ocho cinco, ¿sabes qué es lo mejor de la pelea? De... De... Paul Walker, iba a decir. Estoy sin piso. Bueno, Paul Walker, también perdido. Perdió la carrera con la vida. Le ganó un palo. Le dio un derechazo. Él le dio un cabezazo. Ah, que este hijo de puta de Logan Paul salió con... Salió con un Charizard, hijo de puta, que supuestamente le costó 50 mil pesos. Dos millones de pesos. Cabrón, esa tarjeta vale un... Vale, dos millones... Él la compró en 150 mil y ya vale dos millones de pesos, algo así. Y salió con... Con un Charizard. Eso tuvo bien culo, en verdad. Se la doy. Tú sabes que yo... Yo pienso creer que yo tenía esa carta con los chiquitos, cabrón. Yo estoy bien cojonado con papi ahora mismo. Estoy bien cojonado con papi ahora mismo cuando me dijo, yo no compré esa carta, eso es de maricón. Si no fuese por ti, fuese millonario. ¿Ves? Y yo que soy un holder de tres pares cojones, cabrón. Y tú, míralo aquí. Pero, en verdad, eso es una roncada estubia porque me voy a avisar con los chavos y las cadenotas, cabrón. Yendo con una carta de Pokémon, que vale lo mismo que tu cadenotas. Ajá, ajá. En verdad, está bueno. Y como le dije a Censu, lo único que le faltó para cerrar con brochas de obra es salir con la canción de... Soy boricua. Sí. ¿Quién es qué? Y la mascarilla. O una canción de la que tocaron, algo así. Y a mí me gustan los musicales y salió como una de las canciones del musical, el único musical que yo creo que yo veo. Y es como que, ok, cabrón, tú no estás en Disney Channel. A ver, tiene el... Puerto Rico, patria mía. Entonces, con la... Con la espaldita. Literal. En verdad, ahí sí me hubiese sentido súper colonizado de que yo lo espero en dorado y lo mato, cabrón. Cabrón, y con Tito atrás, así caminando al lado de él. Yo lo espero aquí y lo mato. Con Tito punch. Tanto lío. O sea, todo el tipo de consecuencias que tendrán en un futuro. Yo iba a decir alegadamente, pero ya se declaró culpable. Sí, se declaró culpable. Lo que pasa es que ahí es que eso es lo que está hablando con... Cabrón, y le van a dar seis meses de cárcel y un año encerró en su casa. Y una multa de 21 mil pesos, creo que... Cabrón. Esa multa no se la devuelven a Puerto Rico. Cabrón, por robarse millones de dólares, por hacer negocios que, vuelvo y repito, sabrá Dios las consecuencias que tengan en nuestros niños y en futuras generaciones. Tú sabes, cabrón, estaba vendiendo un territorio del Departamento de Educación porque alza un peso mensual en Ciudadera. Supuestamente eso de esto era de obras públicas. Sí, pero no estabas reasignado a Educación. Porque por eso es que viene el negocio. Sí, pero por eso... Ahí es que viene el truco, que ella puede decirle, ah, eso no es mío porque eso era de obras públicas. Ahí es que viene, por lo menos lo que he leído y escuchado, que... Ahí viene como que la defensa de, ya, eso es de obras públicas, eso es mío. Eso no tengo que ver yo. Es que en verdad, cabrón, tú sabes, tú te pones a pensar y es como que... Puñetas se les dijo, malo, porque se les dijo. O sea, cuando Carlitos Basura roce yo, que vaya, güey, es tema principal en este podcast. Este es un podcast PNP, puñeta, porque hablan de Ricky todos los días. Los PNP. Vamos a ponerle, este es el... Ay, puñeta, el segmento de Cágatele en la Madre a Ricky. Este es el Ricky Fan Club. Pero, cabrón, se les dijo. Mira, no, que el país, que Víctor Fajardo, han pasado exactamente la misma mierda, cabrón. Le salieron 500 mil gente corrupta y pa' colmo. Porque, mira, a mí en verdad no me importa que tú te robes a los chavos de corrección, de los deportes, de las calles. Cabrón, róbate a los chavos, hasta los clavo a la cruz y te da la gana. Eso ya está en casa. Pero, cabrón, con la educación del pueblo, cabrón, eso no se juega, cabrón. Yo no sé si esto lo hemos hablado aquí o no, pero yo siempre he pensado que como que eso... Por eso es que hay que querer empezar ellas, porque es un pueblo que no se educa. Claro, así es que nos mantienen controlados, así es que nos manipulan. Y así es que la gente empieza a vivir del mantengo, se mantienen en el mantengo y el pueblo no echa para adelante. Pero vamos, vamos, algo más sencillo, lo que es votar. O sea, no educamos en lo que es la historia política y no educamos en cómo es que se vota. Porque nadie, o sea, si tú quieres votar por candidatura y tú no te orientas tú mismo y no entras a las páginas, o pues no hay anuncios en la televisión, tú no vas a saber cómo votar por candidatura. Es que tú rajas la papeleta en cualquiera de los partidos. Y esa educación que a ellos no les conviene, porque por ejemplo, si tú le enseñas a todo el mundo todo el desastre que hizo Carlito de Basura Senior, pues obviamente el bagaje viene. Entonces no les enseña. Y los jóvenes, como protesta, deciden como que no, no vamos a salir a votar porque no va a haber cambio. Ese es el primer error. Porque tú le tienes que enseñar a la juventud y a los que están tratando de mantener este país, que no son los viejos chochos que le quedan tres semanas, que hay que salir a votar. No importa tu edad ni si quieres votar por candidatura, si quieres votar por writing, pero no se daña la papeleta, se tiene que salir a votar porque entonces los que van a salir a votar son los encamados, todos los de Java, todos los señores que ya se chingaron a su generación y como no se deciden morir todavía, nos están chingando a lo de nosotros. Están a las ocho de la mañana en las urnas, vestiditos con su camisa. Sí, con su panty y libertad en la espalda y arrastrando ramas de palma, como si no se hiciera algo, ¿entiendes? Y se ve la educación con la misma UPR que llevan, yo digo que llevan como ocho años ya tratando de cerrar las UPR y sacarlas para el carajo. Y los recortes y las matrículas altísimas, quieren que ganajemente lo coja obligado. ¿Dónde eso sale un audio en estos días de la secretaria de Gobernación en una supuesta reunión con los de la UPI que diciendo como que si esto fuese mi compañía, ¿por qué tenemos 13 recintos? Lo vi, lo escuché. ¿Por qué tenemos esto? ¿Por qué tenemos los otros? ¿Vamos a cerrar aquí? ¿Vamos a cortar allá? Es como que, cabrón, nada, pero hay tantos sitios de dónde cortarlo. O sea, tú le estás dando un fracatán de dinero a unos pendejos que se van para Washington a cabiliar por la estadidad, pero no hay chavos para la universidad. Las universidades son los primeros que hacen protestas, hacen huelgas y te cierran la calle. Exacto, exacto. Y hacen asamblea y buscan el cambio. Y eso es lo que quieren cerrar, o sea, eso es lo que quieren evitar. La izquierda, que en Puerto Rico es el único sitio que le llaman a los patriotas izquierdosos. Sí, porque protestar está bien, menos en Puerto Rico. O sea, en cualquier país está bien y pueden protestar de la manera que les saquen los cojones. Pero aquí se tiene que protestar. Aquí hay un código de ética de cómo protestar. Hay un libro. Tienen que comprar taquillas, hay un código de vestimenta. Tienen que pedirle permiso a la policía. La constitución se acuesta a las once de la noche. Exacto, todo ese tipo de cosas. Y la gente diciendo como que, fuerza Colombia. Ajá, ajá. Pero sale un video aquí de un cabrón haciendo lo mismo que el cabrón de Colombia. Así no se protesta. Los pelos de la UPI. Así no se protesta. Acho. Vaya, güey, estaba leyendo que un... Ah, se te destrancó. No, no, no. No, es que acuérdate que para este lado estoy bien, es para este lado. Vaya, güey, ¿sabes qué? Estaba leyendo el otro día en un libro que... No, cabrón. Bueno, sí. Estaba leyendo un libro que... La palabra turba, se le refería a turbas y eran los protestantes, pero los protestantes, puñetas, tengo que estar bebiendo. A los protestantes estadistas. Es que son unos turbas. Pero así fue que empezó el término de turbas. Entonces se fue de esto para... O sea, y cambiaron el texto para que se escuche peor. Ustedes son las turbas ahora. Entonces se quedaron las turbas, las turbas de la UPI. Sí, turba del latín twin turbo. Tú eres doctor. Yo te creo. Te lo hiciste, cabrón. Tú eres doctor, yo te lo creo. Te escuché. Estaba muy pegado al micrófono. Es que me quedé pensando y dije, tú mi mierda, pero tú vas ahí. Tú vas ahí, tú vas ahí, tú vas ahí. Pero sí, mano, en verdad, con la educación no se fue. Y evidentemente ha jugado hace años. Yo todavía no sé si hay una escuela abierta en el sur de Puerto Rico, porque todavía siguen hablando que sí. No han sacado los chavos para las columnas cortas y la mierda. La semana pasada hablamos que el mamabicho este del Normandy está pintando allí y en vez de arreglar las escuelas del sur... Capitán pendejo. Capitán pendejo. Y, mano, de verdad... Abrón, yo no sé si al fin y al cabo llegaron los módulos para los nenes que no pueden tener acceso a Internet. No llegaron los módulos. Mira, y escuché un comentario los otros días. Esos son los que imprimieron en Colombia. Ajá. Fuerza Colombia. Fuerza Colombia. No, eso es bien serio. Fuerza Colombia. Los otros días escuché un comentario súper mamabicho de una persona... ¿Fue en tu part-time? Sí. Normal. Que decía como que... Entonces, decía como que, no... Como que, ¿por qué la gente no tiene Internet? O sea, como que ellos no... Porque por el revoluto de... No me acuerdo bien cuántos estudiantes que no van a pasar de grado, pero la... Picharles. Como 13 mil. El por ciento de estudiantes que no pasan el grado... Como 45, cabrón. Era un... Están mucho más. Pero entonces la gente... Eso es lo que los medios nos dicen. Entonces, los privilegiados que cobran un poquito más que el... Salar regular, como que... Ah, porque la gente no puede tener Internet en su casa. ¿Por qué la gente no puede... Como que... Ah, ¿por qué no le das el celular para conectarse? Es como que... Es como tu hijo de puta. Y si tú tienes tres hijos y tú tienes un celular. Y tu dato no es ilimitada. Sí. Tiene un teléfono a tapita. Entonces te dicen... Ah, pues no tengas tres hijos. ¡Oh, oh, oh! No. Déjame guardarlo. Déjame volverlo allí. Cabrón, yo... Aunque recibo. Yo conozco... Yo conozco gente que vive en Carolina, en Barraza. Que... Carolina es área metropolitana. Pero Barraza es en la puñera. Cabrón, Barraza es donde Dios va a aceitarse las bolas. De lejos con cojones. A ver... Y yo conozco gente que vive en Barraza. Que van a las diferentes compañías de internet. Y le dicen... Mira, es que en verdad nosotros nunca hemos tirado un cable para allá arriba. Tú quieres hacer esa instalación. Pues puede ser que se tarde como tres meses. Porque tengo que sacar un cable para allá arriba. Ajá. Y esa gente que vive allá arriba. Porque... Pues... Conozco gente que vive allá arriba. Pero ellos no estudian. Cuando estudiaban estaba pasando hasta la pandemia. Sí. Pero... ¿Entiendes? La gente que no tiene la accesibilidad. Ah, no. Que le dieron unos chavos el gobierno para que solicitaran internet. Sí. Perfecto. Cuando yo me cambié de compañía de internet. Yo fui a entregar el modem a la compañía anterior. Y de 11 personas que estábamos en la fila. 10 iban a pelear porque la compañía le hizo como un chanchullo. Le cobró la instalación. Y el básico que le estaba pagando el gobierno creía que eran 25 pesos. Y no los orientaban bien. Y los clavaban con la tarifa de 70 y pico de pesos. Sí, eso. Y es como que me harán, ¿verdad? Yo no puedo pagar. Yo no puedo pagar eso. Esta es como la tercera vez que tú dices esto en este podcast. Porque es verdad. Es bien cierto, claro. Pero está cabrón, ¿entiendes? Porque, ah. O sea, tras que le dan el beneficio, pero viene a las compañías por ganso, porque le firman un contrato y clavarlo. Avaricia. Y los clavaban, Saul. No, aquí falla el gobierno. Fallan las compañías privadas a quienes le dan los fondos. Porque, cabrón, ¿cómo tú le vas a hacer eso a una familia que te está buscando internet? Cabrón, ¿qué? Para que él no estudie. Para que él no estudie. Y tú vienes y lo clavas con una tarifa que él no puede pagar y le vas a chingar el crédito también. Así son. O sea, así son. Realmente no me sorprende. Y está cabrón que, o sea, de gente como Julia Keller, que llegan a posiciones de poder, que pueden hacer tanto, que pueden cambiar tanto, juegan con el dinero y el futuro de las personas, de los niños. Y, pues, llegamos a esto. ¿Me entiendes? Yo no confío en ella desde que la escuché hablando. Full, cabrón. Cuando te la escuché hablando, no, 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 no. Desde que ella dijo, o sea, hello, ya. Cabrón, yo no confiaba en su trabajo porque nosotros que tenemos dos trabajos, un part-time y el full-time aquí en SeraIQ, a veces se nos hace difícil coordinar y todo eso. Y esa cabrona era catedrática en una universidad, maestra en otra cosa. Entonces la pintan como que no, es la más preparada. Sí, cabrón, pero ¿cómo tú vas a tener tres full-time y vas a trabajar bien? Cabrón, no sabes administrar tu vida, vas a administrar una fucking rama de gobierno. Y jamás y nunca. No, una rama de gobierno, una agencia de gobierno. Y jamás y nunca se pueden comparar las escuelas de Puerto Rico, las escuelas de Estados Unidos, o sea, en todos los aspectos. También, que esa es la mierda. Traes una gringa del carajo a hacer un trabajo que se supone que haga un boricua. Vamos, eh. Pero, puñeta, o sea, la tipa está acostumbrada a ver lo que está pasando allá. Sí, yo... Ella no sabe lo que está pasando aquí, ella no sabe cómo está la cosa aquí. Yo hubiese pago una más que para verle la cara cuando ella llegó a una escuela en San Sebastián. Cabrón, entonces no, vamos a hacer las escuelas charles, las escuelas charter. ¿Qué carajo es eso? Eso aquí funcionó, cabrón. Los putos vagones. Ah, vamos a cerrar un cojón de escuelas, pero vamos a meter vagones. Cabrón, pero ¿en qué cabeza cabe? Ah, ¿por qué no me caben? Que cerrar escuelas te va a ahorrar dinero. Que vaya, güey. Y años después se probó de que no, de que no agarró ni un peso al puto departamento. Y que las escuelas se perdieron y las tienen, la gente las tiene para meterle caballos. Las tienen de poquín establos. Las están vendiendo por una chavarilla. Las están vendiendo por nada. Que las venden a peso. Las están usando para jugar gocha, airsoft, lo que sea. O sea, las están usando para todas las cosas, menos para lo que son, para la educación. Sí, cuando salió ese revolú, creo que de todas las escuelas que querían cerrar, querían cerrar tres especializadas. Y es como, cabrón, las escuelas especializadas son la más matrícula que tienen. Porque la gente lucha, cabrón, porque dentro del sistema público, lo más elite que tú puedes tener es tener una escuela especializada. En arte, ciencias, tecnología, lo que sea. Literal, literal. Y tú, obviamente, tú como padre, tú quieres que tu hijo esté en la mejor educación. Si no tienes la liquidez económica de ponerlo en un colegio, porque están caros con cojones. Pues tú dices, pues vamos a meterle una especializada. Cabrón, ninguna escuela especializada no va a decir como que, no, es que este año no tenemos estudiantes. Es como si en la libre dijeran como que, no, es que ya nadie quiere ser músico. Por eso digo, como los viejos míos que me metieron en la escuela elemental especializada y cometieron fraude. Me pusieron la dirección de yo no sé quién puñeta. Para que yo estudiara allí, soy chota, puñeta, que soy jove, a realidad estaba a muerte. Pero le sacaste una buena educación. Pero le sacó una excelente educación. Ese escuela elemental hizo lo que yo soy hoy día. ¿Cumplió su propósito? Yo soy doctor de hoy día. Y lo importante es que aprendiste a tocar los cueros. También, también. No, yo no estaba en show allí, hijos de puta. Enseñale tu mano curada del cuero. Para que se pise. ¿De qué tú te estás riendo, cabrón? ¿Quién piensa que te dice? No, 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 no quiero disturb the sound. Aguérate que lo de él no es darle duro al cuero, es darle con cariño y que suene bien. Exacto, exacto, exacto. ¿Sabes? Yo aprendí a hablar inglés en esa escuela, papá, para que tú veas lo importante que es la educación. Así que, Julián, ¿qué eres el? Dios permita, Dios permita. Y te mueras dentro de la cárcel. Y te mueras dentro de la cárcel, número uno. Si no te mueras dentro de la cárcel, dos. ¿Qué, qué, qué? Bueno, corta esto. Sí, sí, sí. Yo no, eso no se puede ocitar. Mira, pero. No puede salir. Esto, cabrón, aquí nosotros hemos hablado de esto. A ver, corte. A ver, dale para atrás y checa eso, por favor. Por favor. Mi reputación está en huevo. Yo pensaba que la muerte era suficiente. Tú querías escalarlo, ya. Oye, el deseo es honesto, pero no puede salir en el podcast. Por eso todavía no estamos ready para hacer chocos en vivo. Ok, tres, dos, uno. Oye, esto no estaba en los temas, pero vieron que mataron al tipo que mató el tercer felín Isabela. Sí. Es bien interesante porque la ley de Puerto Rico dice que tú tienes que brindarle un juicio justo y rápido a cualquier acusado. Y el Departamento de Justicia, que se estaba pagando hace como dos meses atrás de que los fiscales no sometían y que los policías no arrestaban, esto y lo otro, tenían un caso limpio, con video y todo. Y se tardaron más de seis meses. Sobre la ley dice que si tú estás seis meses preso sin tener un juicio, te tienen que soltar. ¿Eso no se llama habeus corpus o algo así? No, habeus corpus es lo que emiten para sacarlo. Algo parecido, algo parecido. Sí, no, pero es en... Tiene que ver con la ley. Exacto. Sí, pero no... Eso sé yo. ¿Tiene un Julie Docter? Exacto. A ver, pues... Cabrón, me dista. Voy a quitarle la línea. Yo que la tengo bien finita, cabrón, bien finita, bien finita. Ficha, la cuestión es que... Los seis meses, los seis meses. Ah, pues, como no le hicieron juicio en los seis meses, pues, él salió. Y a los tres días, creo que fue, de que salió libre unos muchachones enmascarados aparecieron en su casa y le dieron para abajo. No me alegro, pero... Yo me alegro, yo me alegro. ¿Tú sabes por qué? Porque, o sea, estamos hablando de una situación súper triste, un ser humano que perdió su vida y sí, pues... Y lo asesinaron frente a su familia, esposa e hijos. Y eso está cabrón. Por unas tablas de surf. Pero, no fue que era un criminal, que él se... Bueno, nadie se busca la... Bueno, sí, hay gente que se busca la muerte. No, fue... Pero... Yo creo que era que el que mató al surfer, él también alquilaba tablas y él se descuidaba de los clientes. Entonces, esa semana, creo que el tipo que fue asesinado tuvo que salvar unos cuantos clientes de él. Y él estaba molesto porque... Yo, cuando yo digo que era por unas tablas de surf, no es como que literalmente me robaste una tabla de surf. Por un negocio de surf. Un inscrito y uno no inscrito. Era una situación que llevaba tiempito ya y culminó así, lamentablemente. Pero a lo que iba. A mí lo que me molesta es que, como tú estabas explicando ahora, el sistema judicial del país no hizo lo correcto. No trató la situación como debía. Y entonces, pues, ¿en dónde termina eso? Ah, tú... Pues que en el pueblo. Tomé, tomé la justicia en sus manos. ¿Tú me entiendes? Pues mucho más fácil. ¿Lo vas a dejar libre? Pues te lo mato en la calle, entonces. O lo metes preso y que se pudre en la cárcel por lo que hizo, porque literalmente se lo merece, o lo mato en la calle. Y realmente yo pienso que todas las cosas se deberían resolver así, todas, cabrón. Todas, cabrón. ¿Ustedes creen que la policía está buscando al tipo que los mató? Carajo, cabrón. Apenas estaban buscando, hoy secuestraron a una... ¿A una senadora? Legisladora. Legisladora municipal de Humacaula, secuestraron a Apareción Lloren. Cabrón, súper horrible esa experiencia, cabrón. No, y lo que están difundiendo, no fue, creo que la primera que vi no fue ni de la policía, fue de alguien allegado a ella que tiró el screenshot pixelado del tipo que se la llevó. Sí, cabrón, que eso se regó así como la espuma por las redes, y después fue que la policía empezó a hacer algo. Ajá, tú te crees que la policía no mete mano en eso, va a estar buscando... Es un problema menos para ella, ¿entiendes? Porque no tiene que estar buscando a ese tipo, ni nada. Yo creo que yo puedo entender, ah, lo mataron, pues... Ellos tienen que saber que él lo mataron, o sea, voy a ponerlo así, tiene que ser alguien del círculo de la persona que falleció. Pero, ah, olvídate, que se cae en su madre, se lo merecía el cabrón, seguimos. Tenemos mejores cosas que hacer. No, y entiendo que el tipo era bien, súper, extra querido en el área. So, que... La víctima. La víctima. Ajá, la primera víctima. No el pendejo que mataron, la víctima. Y quizás sí se sabe, pero a veces es mejor hacerse la vista larga porque, pues... Cabrón, es un rincón, cabrón. O sea, la gente del rincón y... Bueno, la gente del rincón y cabrón rojo. ¿Con qué caras van a decir, cabrón? Fíjate de eso, cabrón. O sea, se hizo lo que se tenía que... Lo que se supone que el gobierno hubiese hecho, pues, ahí está. Lo mismo tiene que pasar con el que violó a la nena, y con este y con el otro, y que le dio a la mujer, whatever, whatever. Ah, lo va a dejar libre. Lo matamos en la calle. Exacto. Una salsa de vienda total. Vienda para que se quede. Este... Bueno, este... No sé cómo hacer esto, pero así que... Que se joda. Bueno, ¿se vacunaron, muchachos? Esto es un podcast certificadamente vacunado. Estamos en la certificación de la CDC. Estamos en la certificación de la CDC. Enseñenme el brazo, muchachos. Enseñenme el brazo. Pero, ¿sabes qué es lo malo de estar vacunado? Este... Bueno, tenemos señal, y eso es lo importante. Llegó el cano nuevo. Llegó el cano nuevo, está inspeccionando. Lo malo de estar vacunado es que parece que no va a poder participar en las rifas que van a darle y van a hacer. Yo creo que no. ¿Cómo va a hacer? El... El... Ya, hombre, es que estoy esperando allí. Caminó bien, caminó bien, porque ya lo conoce, ya lo conoce. El... Mierda de gobernador electo por un treinta y pico por ciento. Le preguntaron que si los que estaban vacunados podían cualificar para los incentivos. Que iban a dar para que se vacunaran. Y le dijo... Chiquitita, tengo entendido que no. Esto es un incentivo que vamos a hacer ahora para que la gente se vaya a vacunar. Que si es como el incentivo de la compañía esa que hizo una feria de empleo los otros días y le fueron tres personas nada más. Y me alegro. De los trescientos pesos, pues ese cheque te va a llegar, mira. Ah, ya. Yo estoy seguro que eso va a ser como el ibuloto, que se lo va a ganar la misma gente. Si alguien se vacunó ocho veces el mismo día. Si, o la familia. O sea, se fueron a vacunar todas las familias al mismo día. Entonces todas las vacunas están firmadas por la misma persona al mismo día. Y pues uno se ganó el Tesla, uno se ganó veinte mil pesos, uno se ganó el premio millonario. Muy probablemente. En verdad, como único voy a cambiar de opinión acerca de eso es que yo me gané algo. Exacto. Y volvemos a los temas del principio. Si alguien fuera de este por que se gana algo, por mi madre que está trabajando en el gobierno. Sí. Tú me chicha con alguien de la fortaleza. Cabrones. No, que volvemos a los temas del principio. Cabrón. Están sacando, creo que son 10.5 millones de pesos para tratar de incentivar a que la gente se vacune. Perfecto. Ok. La gente se tiene que vacunar. Si eres antivaccino, Willy, cultura, te respeto, pero cágate en tu madre también. Cabrón, eh, 10 millones, ¿de qué hora son 10.5 millones de pesos? Yo creo que son más. Eh, en verdad yo no leí la noticia, ya bien. Yo creo que son más. Y para tratar de incentivar la vacuna, pero, ¿y esos 10.5 millones de pesos hipotéticos que estoy poniendo? ¿Por qué no los usan para las putas escuelas? ¿Entiendes? Si hubieses invertido esos 10.5 millones de pesos en un sistema robusto, de telecomunicaciones y de Teams y de usar los canales del gobierno y todo lo que pudieras dar para poder dar clases, quizás no tuviese un 20 y pico por ciento de estudiantes que no iban a pasar su curso. Está cabrón, en verdad, pero... Y él abre sierras de las escuelas y toda esa mierda, cabrón, ¿cómo tú confías en alguien que en dos semanas abre una escuela hoy y en dos semanas la sierra? Cuando no hay ninguna evidencia de brote en una escuela. Normal, normal. Es que, en verdad, están haciendo todo lo posible porque la gente se vacuna, porque ya todos los viejitos, por joder, porque tú sabes que los viejitos lo hicieron por joder, se fueron a vacunar. Por salir de la casa. Sí, entonces, pues los que le seguían después, pues hubo unos que se vacunaron, hubo otros que no. La generación de nosotros, pues, está más o menos dividida, pero por lo menos con... Yo, o sea, de toda la gente que conozco, conozco bien poquita gente que no se ha vacunado, o que me han dicho, no me quiero vacunar y no me voy a vacunar. Pero entonces, la jodienda es, mala mía, este, o sea, al principio no podías conseguir cita por un carajo de la vacuna. Entonces, habían eventos y había filas kilométricas. Que se quedaban afuera. Cabrón, ahora hay eventos bien cabrones en canchas, esto y lo otro. Cabrón, y la gente no va, cabrón. Es que yo pienso que ya el que sí va a vacunar se vacunó, el que no se ha vacunado, o sea, tú le dejas un incentivo o algo, no se va a poner un bicho. No se va a vacunar un carajo. Yo tengo un pana que, espera, ¿te vacunaste? No. ¿Te va a vacunar? Sí. ¿Cuándo? Cuando pasa de moda la mierda esta. Y el que no se va a vacunar, el que no se va a vacunar todavía, porque es porque no quiere, yo entiendo que va a haber una o otra persona que, mira, no puede llegar o algo, una persona que vive bien remoto en alguna parte de la isla, pero el que no se ha vacunado a estas alturas es porque no quiere y no se va a vacunar. Es que yo pienso también que la organización de cómo hicieron la vacunación, cabrón, la hicieron al revés. Porque tú no podías darle acceso al que puede llegar a vacunarse. Yo, pues, vacunas a la gente mayor, de las ejidas, cabrón, están ahí. No se van a mover, saben todavía para dónde ir. Y muchos de ellos están en cama, aunque menos pueden salir corriendo. Aprovecha cuando duermen. Ajá. So, los vacunas. Y después va... ¿Qué pasa, cabrón? Es que me hizo inventar el picture. Don Ramos, lo voy a vacunar. Tú eres malta. Para que se mueva al otro día, cabrón. Ay, cabrón. Pues tú tienes... Eso es el castigo de Dios. ¿En qué Dios tú crees? En verdad, en cualquiera, cabrón. Que sea que me castigue, que me bendiga, en eso es que yo creo. Pues tú vacunabas a los ancianos que están en las ejidas, que no se van a mover de ahí. ¿Y después? Después vacunabas a la gente que no tiene la accesibilidad de llegar. ¿Entiendes? Lo que están haciendo ahora, de ir a las canchas de los barrios, esto y lo otro. ¿Por qué? Porque entre más tiempo tú le des a que... No, la vacuna es un chip. No, la de Pfizer, que tuvo lo de los coágulos. Mientras más tiempo le deja la desinformación. A la duda. No, y ya la gente... Los que no están vacunados, que han ido a joder los sitios y janguean y se meten al bingo. Y están con las familias. No le ha pasado nada. De hecho, ya esto va por un año y yo no estoy vacunado y no me ha pasado nada. Yo no me voy a vacunar a ningún carajo. Vacunate. Váganlo a sacar los cojones, ¿verdad? Si no se quieren vacunar, no se vacunen. Pienso yo. Sí, no, no. Yo entiendo que tampoco lo vas a hacer obligado, pero entiendo que la desinformación y la poca conexión que hay entre salud y el pueblo, pues ha creado esta gama de que la gente no se quiere vacunar porque, ah, no, la de Pfizer te va a matar. Ah, cabrón, cabrón, como los memes, Moderna es Wish y el otro es Amazon. Es como que, cabrón. Hay esa otra que me lo pela la gente. ¿Cuál te pudo? Moderna era, me importa un bicho. Cuando tú te vacunaste contra tal cosa, tú preguntaste cuál era. Nadie sabe qué hostia es. Yo ni sabía. Yo pensaba que las vacunas todas las hacen al mismo sitio. Yo me enteré en esta mierda. Y mira que yo traigo una fucking farmacia. Yo pensaba que todas las vacunas vendían al mismo sitio. Y ahora es que, ah, hay tres, cabrón. ¿Y cuándo me pusieron del tétano, cabrón? Yo no sé qué hostia. ¿Alguna vez tuviste tu tarjetita verde? Cabrón, yo las dejaba en el locker. Yo tengo como 14 vacunas, cabrón. Y yo sabía. Yo me las ponía todas en la farmacia, las dejaban en el locker. Cuando recogía el locker, las sismo las botaba todas. Yo no sé cuáles tengo. Por eso mismo es porque yo me vacuné, cabrón. Porque yo tengo todas esas vacunas y a mí no me ha pasado nada, cabrón. Yo estoy bien. Una más. En verdad, a mi 5 no me tienen las vacunas, pero yo dije, me voy a vacunar uno porque, mami, estás jodiendo con cojones con que me vacunaras. ¿Para que te ven pa? Ajá. Para tener un poco de paz mental. Y dos, cabrón, cuando yo me fui para allá, para Texas a trabajar, a mí me dijeron como que, bueno, tú no entré en este tratamiento de la vacuna, así que te voy a poner esto y esto y esto y esto sin preguntarme así. Y yo, ajá, ajá. Y que me pusiste ahí, ah, te va a llegar un papel por correo. Y yo, ¿a dónde? A mí no me preguntaron, como que tú quieres la vacuna. Es como que, ah, tú quieres trabajar la quito. Pues toma, 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 toma. Ay, cari. Ahora, hágalos a los cojones. Si no nos han puesto la vacuna hasta ahora, yo entiendo que nosotros no lo vamos a convencer. A lo mejor el gobierno te convence con esta mierda de que van a dar premio. Ojalá y se peguen. Sí se peguen. Nunca sabes. Pues fuimos nosotros, así que tienes que darnos con vosotros más de la mitad. Si te pegas y tú eres una persona honesta y no conoces a nadie en el gobierno, danos un call, escríbenos, que vamos a decirlo aquí. ¿Te imaginas que le den un trapo de bola? Probablemente le den un plenero kit o algo así. Un Tesla, pero de... O Will, cabrón. Pero que echa pata. Qué bro, cariño. Mira, muchachos vieron los kits. O una foto de Pipo. Para casa. Con la bandera de Estados Unidos. Contestando tu pregunta, vi Loki. Yo también. Lo vi con dos panas. ¿Lo viste con dos panas? Sí. ¿Cómo le fue? Lo vi aquí sentadito. En el estudio. Con airecito. Bueno, no. Lo vimos en el wedding lounge del estudio. ¿Cómo se llama eso? Lo vi 25 minutos así y 25 minutos así. Para que no me dolié el cuello. Loki duraba como 23 minutos. Algo así. Este huevudo. Cabrón, yo dije... Me dijo 21 minutos y... Yo dije 51. Yo iba a poner minutos 20 y yo decía, coño, bro. Ahí era que quería llegar. Ahí era que quería llegar. Y yo como que... Vamos a verla rapidito. Que estos son 21 minutos. Sí, sí, sí. Cabrón, yo dije 51 minutos. Cabrón, ¿verdad que él dijo 21? Diste 21 minutos. Son dos contra uno, cabrón. Cabrón, no es mi culpa que ustedes sean sordos. Yo dije 51. Ah, cuando uno nos dice borracho, nos dice sordo. Sí, sí, sí. Pero también porque no hay problema. Porque siempre... Lo que él tiene suerte es que yo no me compro la cámara para grabar todo lo que hacemos antes de esto. Mira, pues, ¿sabes qué? La semana que viene la ven en su casa. Aquí no la ven un carajo. Está bien, no te preocupes. Tú tranquilo, yo nervioso. ¿Sabes qué? Voy a file a complaint con el departamento de e-chart de ACRQ. Envíaselo. Mira. Se lo voy a enviar. Envíale al polimer. Te mira a ti porque no lo puedo mirar. No, pero lo bueno de esto es que yo me paso a grabar todo, cabrón. Porque las veces que él dice que no hace cosas, pues queda evidenciado que sí pasa. Como Joshua, mi brother, un saludito a Joshua, que no le gano nunca a menos que tenga evidencia. Sí, 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 sí. Si tengo evidencia, no me puede refutar, no me puede decir nada. Aparte de los 21 minutos que ustedes dicen. Ajá. ¿Qué piensas, qué pensaron? Está buena, está buena. Estuvo cool el primer episodio. Me gusta que como que me están construyendo una casita. Sí, pero no, para mí no tuvo el mismo cash que tuvo WandaVision. Conmigo, conmigo. No estoy hablando, a mí me importa un carajo, si a ti, tú, lo que tú pienses. Pero a mí, yo tenía bien bajas expectativas de WandaVision. Y cuando salió, yo dije. Es que ahí es que está el problema, porque como Wanda fue la primera. Y los expectations estaban como que súper low. Pues fue como que diablo la hostia. Ahora cuando llegó, o sea, ya pasó Wanda. O sea, pasó Winter Soldier y Falcon. Entonces, ahora que llegamos a Loki, ya la expectativa está acá arriba, carajo. ¿Me entiendes? Pero ¿cuál es ese? Fue el primer capítulo. Sí. Pero el primer capítulo de Falcon y Winter Soldier no fue wow, pero fue otra película más de Marvel que te mantiene ahí como que la acción, la trama. De ninguna de las tres series, el primer episodio fue como que wow. El primero de WandaVision fue una mierda. Pero a mí me cachó. Fue como que what the fuck, ¿me entiendes? A mí me cachó. A mí yo no dije como que esta es la mejor serie del mundo, pero dije, ok, ¿qué está pasando aquí? Ajá. Pero estuvo súper nice. Vuelvo y repito, me gusta que me... Siento que me están subiendo en un elevador para cuando estéis arriba, dejarme en Free Fall, cabrón. Yo me estoy haciendo ya una movie de cómo va a acabar. ¿Cómo? Estoy ahí maquinando. Tírate, tírate la predicción, cabrón, porque siempre las pegas, cabrón. Ajá. Es que esto lo he dicho de todas las series de Marvel que ha salido. Pero esta yo creo que va a empalar con Spider-Man. Porque ya vimos... Multau. Multau. Ya vimos en el primer capítulo, spoiler, si no lo has visto, salió la semana pasada, vete pa'l carajo. Este, que hay más de un Loki. Ah, pero... Y según en Spider-Man va a haber más de un Spider-Man. O sea que aquí nos pueden explicar cómo van, de dónde carajo van a salir esos Spider-Man. Sí, porque va a salir primero Spider-Man y después va a salir Doctor Strange, ¿no? Doctor Strange. Pero aquí empezaron a empujártelo para la gente que no consume el cómic, que son más de la película. Aquí empezaron a empujarte ya como que, ok, mira, esto, así Baby Step. Por eso me gustó porque, disculpen, por eso me gustó porque te van al que no sabe y no está asociado mucho que simplemente ve las películas porque o su jevo, su jevo, su jevex le dice como que vamos a ver esto. Porque Marvel es cool. Ajá, o porque Marvel está trending. Porque Chris Hemsworth está bueno. Ya te va. Por eso lo veo a mí. Pero él está bueno, cabrón. Chris, patitas de pollo, Hemsworth. A ver, ¿qué puede estar en la foto esa? Él está, no me lo enseñaron nunca. Ah, verga, que gracias a Dios que está vacunado. Está vacunado, está vacunado. Pues te van, te van dando como que, ok, mira, estos son los multiversos, esto fue lo que pasó. Te van tirando, al que sabe, te van tirando el madness, el multiverse madness. Te van explicando por qué es que controlan los multiversos, por qué algunos pueden brincar de los multiversos y otros no. Y estoy bufio porque te va a hacer hasta con muñequitos. Sí, esa parte me gusta. Disculpen. Quiero ver esta foto. Claro, mira los brazos del hijoputa de este. Es que parece barquillita, cabrón. Ahí parece una barquillita. Tarmaria, tarmaria. Sí, sí, sí. Está demasiado, cabrón. Pero, pues eso es lo que me gustó de la serie. Pero en verdad esperaba mucho más acción. Me gusta que están metiendo más comedia. Como que, no comedia de stand-up así, pero están metiendo lo que estaba haciendo Loki con el beeper. Eso, eso está bien confiado. Si no me equivoco, uno de los que estaba como que aportando ahí es Tai Kawaii Titi, que fue el que hizo Ragnarok, que es el tipo que era así. Claro, ese tipo es la bestia, cabrón. Mete dos por encima del bigote, cabrón. Los dos que me hacen falta a mí hoy. Cabrón, y es un brain ese tipo, loco. Y otra predicción, que va a ser Candy Conqueror. ¿Quién? Candy Conqueror. ¿Quién? Cabrón, no me puedes explicar quién es ella. Cabrón, es un tipo, él es como que el último que hablaron de los timekeepers. Ajá. Él va a ser el último. Cuando se acabe toda la pendeja del mundo y el tiempo, él es el último que se queda. ¿Por qué? Por los cómics, porque así lo ha decidido Stan Lee. Oh, qué jojo. Él es como que el timekeeper, mi hijo de puta. Ok. By the way, Stan Lee tiene un cambio hablando con ellos, ¿verdad? En una película. No, esos son los Watchers. Ah, los Watchers. Mira a este cabrón. Él va a ser una película futuramente. Este va a ser el que lo va a... Me gusta, me gusta. Claro. Pero... Son tradiciones fatulas que... Cuenta, tú que sabes. ¿Cuántos capítulos va a tener Loki? Si no me equivoco, seis... Entre siete y ocho. No, entre seis y ocho. Sí, por eso, porque él... Sí, pero yo no estoy contando el making. Aunque el making de Falcon y U2 está bien bueno. ¿A qué estamos hoy? A la edad del calendario. Nueve. A nueve. A la edad del calendario. Nueve. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Tiene que cuadrar la mediados de agosto, que es que sabe... Black Widow. Yo creo que es seis. Seis o siete. Pichea. Aparece aquí. Por ahí va, por ahí va. Pichea. Porque, según los trailers, en una vez sale en Pompeya, como he visto, viaja en el tiempo. Yo pensaba que eso era como una misión de él que él tenía. Como que, ¿qué iba a hacer? Como que... Yo me imaginaba cuando iba a ser en el trailer, como que él caminando como en el aeropuerto, buscando al... ¿A quién matar? ¿A quién matar? Lo que sé, ni carajo. Mira, los chavos, en vez de robarme a los chavos, me robé. Este, el Infinity Stone de la hostia y lo metí en el bulto. El paypal clip favorito de la gente. Exacto. Y yo pensaba, yo quería ver eso en el... Como que en la serie, pero... Como fue un flashback, y eso ya pasó, y Loki lo sabía, o sea... Y, mira, me cogí el pendejo. So, que quiero ver a dónde llega, porque en los trailers sale cuando la explosión de Pompeya, hay un par de cosas. Y no quiero que me cojan de pendejo con eso también. Vamos a ver. Marvel lleva como 20 años cogiendo muy pendejo. ¿Qué le hago una vez más? No me molesta. ¿Qué podemos hacer? Quisiera que lo hagan de nuevo. Para volver a seguir comprando estas mierdas. Vamos a ver qué pasa. Este, bueno, muchachos, ¿mojó por el carajo? Nos fuimos. Pero antes de irnos por el carajo, tenemos que darle las gracias al auspiciador número uno de este podcast. Fotografía Clemente. Fotografía Clemente. Fotografía para cualquier ocasión de esas fotos para una boda, bebé y chao, el fotógrafo en la playa, fotógrafo en el morro, fotógrafo en el nude, fotógrafo en el Normandie, fotógrafo donde tú quieras. Fotografía Clemente. Puedes buscarlo en fotógrafoclemente.com, fotógrafo.clemente en Instagram y fotógrafoclemente en Facebook. Pasa por ahí. Dile a mí. Miren, ser aquí, huyendo deportiva. A mí, César, Dani, quien sea. Y te van a tratar. De hecho, también hay que dar las gracias a una compañía que nos viste. Una compañía que nos viste. Nos viste. Wow. Girason by Chari. Girason by Chari. Así se va a llamar el TikTok. Pues, síganlo. Facebook, Instagram, girason by Chari, girasonpr.com. Ellos tienen camisas, vasos, stickers. ¿Tienes un equipo? Mándase los uniformes con ellos. ¿Tienes tu barra? Mándase los uniformes con ellos. Acuérdate, estamos en el Pride Month. Ellos te van a hacer las camisas, mera, rapidito, rapidito. No vas a tener que esperar por imprentas grandes. Mándase tu camisa Pride con ellos, con el logo de tu compañía, de lo que tú tengas. Cualquier cosa que tú tengas. Y mandar a hacer con ellos. Girason by Chari. ¿Quieres decir algo? No, no, nada. Girason by Chari. Vamos a por qué. ¿Qué me va a poner, perreón? Cerso, Cerso. Me toca a mí. Cerso. Ajá. Ah, tiempo. Si falta algo. Cuando Julia Quiere es el J. Sí, sí, sí. Ahí a la federal. Esos seis meses que le van a dar por negociar. Y ella empieza a escuchar como que las barras empiezan a temblar. Y de repente sale Moncho a la grilla. Sí. Diciendo carne nueva. Moncho a la grilla no vete para hacerle. Le dice, antes de yo chuparte la meona, ¿qué playlist ella le pone? Bueno. Antes de eso, acuérdate de cortarle ahorita cuando estaba donde Julia Quiere es el, por si se te olvidó, cabrón. Por si acaso. Y, a ver, corte. Eso no funciona así. Sigan hablando. Yo me encargo de eso. Take three. One, two, three. Esto todo deja. Me les voy a cagar tanto en su madre. Y coja en la computadora. Busca hashtag 0Q en Spotify. El primer más duro de perreo. Va pasando un guía. Esta Julia Quiere va a aparecer. ¿Ella va para la federal o va para como una bimbi? Sí, no, porque ella la están acusando federal. Va para la federal, pero no en Guaynabo. Eso es para los que esperan juicio. Sí, es un detention center. A los loquitos. Ella va para una federal en Nueva York, pero que tiene como que, es como un Mario. Básicamente. Pero en ese Mario va a tener su teléfono y va a ponerse en Spotify. Hashtag 0Q. Ella la va a poner en su bocina Bose, en Spig, en Bluetooth, en el que tenga en la federal. Hashtag 0Q. Va a perrear y moncha la grilla. Le va a comer la meona. A son de perreo. Y si da la casualidad que se puede meter un celuercito, traficar un celular. Y entra a YouTube. Ella pone youtube.com slash 0 IQ Media. Ella a lo mejor no se entiende, porque el español leía. 0 IQ Media. Julia, listen to me. 0 IQ Media en YouTube. Para ustedes los morones, 0 IQ Media. Así mismo, corridito. 0 IQ Media, corridito, por ahí para abajo. Sin espacio, sin espacio. Y lo vas a encontrar. Buscan en youtube.com slash 0 IQ Media. Dale like, subscribe. Envíase a un pan, envíase a una familia. Envíase a quien tú quieras. Que sea. Y para que se rían un rato. Ajá. Y ahora sí, nos vamos por el carajo. Vamos por el carajo. Celso. Ajá. Pomo el perreo. Zumba. Gasss. G***s. ¡Grrr! J connector.